Soy Robin Díaz, director de Tecnología de Confirmador de Latency, una compañía de inteligencia de mercado donde conceptualmente intentamos replicar la economía real para identificar teletras estructurales de alto crecimiento. Nuestro foco son los mercados privados, donde las compañías no cotizadas significan más del 99% del tejido empresarial del país. La información de los mercados privados es opaca y debajo de canaje, lo que se da la caradoja que entre las últimas cuentas anuales presentadas por las compañías en el momento actual, cuantas ocurrieron más de 18 meses, lo que hace muy difícil predecir el devenir de las mismas. Nuestro core es Data, donde somos más de 30 profesionales aplicando la IA de manera transversal, desde el origen del mismo, mediante la recolección de datos no estructurado, hasta aplicar inteligencia por encima de él con distintas familias de algoritmos como la clasterización, el matching y el forecast, y en resumen con una aplicación que titularía como el analista financiero a su servicio. Me gustaría agradecer al parque científico de la Universidad de Valencia la oportunidad que nos brindan de estar aquí, y más cuando uno de nuestros valores es el rigor científico financiero, y que mejor que estar cerca de la academia de aquí en nuestra tierra. Muy orgullosos de haber obtenido el premio Valencia la startup. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!